Hola, ¿qué tal? Yo soy Alex Vela, bienvenido una vez más a mi canal. La semana pasada les subí un story time, pero muchas personas me mandaron mensajes para que también se hiciera el video de los pros y contras de estudiar gastronomía y pues bueno, esto es lo bueno, lo malo y lo meh de estudiar gastronomía. Lo bueno, conoces la cultura de varias partes del mundo a través de su cocina, por lo que te invita a abrir mucho más tu mente hacia nuevas formas de interactuar con los demás. Tienes oportunidad de trabajo en casi cualquier parte del mundo, incluyendo en Altamar. Tenemos cruceros, tenemos varias cosas donde tú también puedes trabajar si estudias gastronomía y eso está limitado solamente por el número de idiomas que domines y a veces ni siquiera tanto eso, porque igual hay lugares donde puedes trabajar, donde quizás hablen otro idioma, pero no necesariamente sea el idioma que tú domines y aún así puedas seguir trabajando en ese lugar. Puedes trabajar en varias áreas de la cocina, tanto dulce como salado, como cocina fría, como cocina caliente, en la línea. Hay muchísimas áreas de oportunidad dentro de la cocina. Puedes trabajar en restaurantes, en hoteles, en casas banqueteras, en cafeterías. También puedes ser el cocinero de alguna embajada. Si eres muy emprendedor, pues puedes tener tu propio negocio, ¿por qué no? También asesorar la creación de menús en nuevos negocios o en algunos que ya estén establecidos. Inclusive si te gusta esta onda audiovisual, puedes también dedicarte a hacer videos de cocina o trabajar en medios de comunicación, pues también dentro de esta área. Está muy divertido, la verdad. Y si tienes vocación, como es mi caso, puedes también dedicarte a dar clases de cocina, cursos. Hay muchísima infinidad dentro de esta área, como de la docencia dentro de la cocina, donde puedes trabajar en escuelas, en universidades, dar cursos por tu cuenta, abrir tu taller y organizar cursos también. La verdad es que la cocina tiene una amplia gama, tanto en lo dulce como en lo cerrado. Así que oportunidades de trabajo va a haber a montones. Y también puedes crear experiencias a domicilio. Últimamente se ha puesto muy de moda el hecho de tú tener un chef a domicilio para organizar cenas románticas como en pareja, en grupos, organizar a lo mejor un cursillo de cocina con amigos, familiares o los amigos de los amigos. Y bueno, esto tiene para ventas. La gastronomía es una carrera que te dejará experimentar en todas sus áreas. Viajando alrededor del mundo, si así lo deseas, conociendo nuevos platillos de cada región y también nuevas personas. Y claro, la cultura en general de cada país. Lo malo, si estás pensando en estudiar gastronomía, la verdad es que actualmente, por lo menos aquí en México, no hay muchas opciones públicas para estudiar cocina. Y las pocas que hay, la verdad es que no están lo suficientemente preparadas como para lanzarte al mundo laboral de una. Porque les hace falta, pues a lo mejor, tener más horas de prácticas y tener también como más dominio de la técnica culinaria que necesitas para poder ser un profesional del ramo como tal. Otro de los contras es que es una carrera costosa. La verdad, no te voy a mentir. Si vas a tener que invertir bastante, tanto en utensilios como en los uniformes, sobre todo en los insumos. Si buscas una escuela que no te incluya los insumos, eso ya mínimo va a duplicar la colegiatura. Porque pues obviamente eso eleva bastante los costos, porque mucho depende de él cómo están los precios de la canasta básica, el precio del dólar y muchísimas otras cosas que influencian en los costes de producción de todo lo que tiene que ver con el mundo de la cocina. Ya en el mundo laboral real, es un trabajo que pues como todos requiere cierta pasión, porque pues es muy matado. Son la verdad jornadas de trabajo muy pesadas, porque tienes que estar parado muchísimo tiempo. Y por lo menos en mi caso personal, me toca que cuando trabajaba en restaurantes y de hoteles, las mesas de trabajo donde teníamos que hacer la producción, por mi altura me quedaban muy bajas. Y eso terminaba matándome la espalda al final del día, horrible. Y como en varios trabajos, tienes una hora de entrada, pero muchas veces no tienes una hora de salida. En mi experiencia como repostero, me tocaba muchas veces cerrar cocina, porque el postre se sirvió al final. Y cada quien se iba yendo conforme se terminaban de servir sus tiempos. Entonces, pues sí, fueron a la... La oferta laboral está demasiado competitiva hoy en día. Y por lo mismo, cuando comienzas, los sueldos la verdad no son los mejores. A pesar de que salgas de la escuela con el título de chef, eso jamás te va a garantizar tener un buen puesto dentro de un hotel, restaurante, etc. Entonces te va a tocar picar piedra desde abajo. Y pues hay muchas personas que en este mundo de egos y personales un poco piquis, pues sí no les va a gustar mucho. Pero pues es lo que hay. Por lo que es importante recordar que ya sea que seas chef, cocinero A, cocinero B, ayudante de cocina, lo que sea, todos somos cocineros. Y justamente por ese choque de egos, el ambiente se vuelve algo hostil dentro de la cocina. Yo creo que hay muchas profesiones donde esto pasa, pero justamente aquí, la verdad es que lidias con egos muy altos. Y pues sí toca a veces ponerte las pilas, porque si no, se pone fea la cosa. Pues este mundo de divas de la cocina y rockstars del azúcar y mil cosas, pues sí se vuelve la verdad es que una mafia de poderes impresionante. Otro punto importante es que debes considerar que te vas a perder muchísimos, pero muchísimos compromisos familiares importantes o salidas con amigos o viajes. Situaciones de este estilo porque justamente las veces que nosotros tenemos más trabajo es cuando todos los demás tienen vacaciones o todos los demás tienen tiempo libre. O descansan fines de semana y nosotros no, porque el fin de semana es donde más chamba hay, entonces pues así nos va a tocar. Así que sería bueno ir haciéndose a la idea, que por lo menos a más de un compromiso vas a tener que decir que no puede ser. Y como lo mencionaba en el punto anterior, obviamente tus vacaciones no son cuando los demás tienen vacaciones. Tus vacaciones son siempre en una temporada baja, en donde no tienes tanto trabajo. Y pues obviamente los restaurantes, hoteles y todos estos lugares de cocina se pueden dar el lujo de permitir que su personal tome vacaciones. Por lo que seguramente te vas a perder. Puedes salir de vacaciones con tus amigos o con la familia o a veces algunas navidades o en año nuevo. A mí me ha tocado trabajar en esas fechas y pues sí, o sea, te lo pierdes y pues ni modo, pues es trabajo. Y trabajo, pues es trabajo, ¿no? Lo meh. Siempre o casi siempre que conozcas a alguien y sepa que sabes cocinar, lo primero que te va a pedir es que le cocines. Y pues sí, es un poco tedioso. Porque siendo francos, después de estar tanto tiempo en la cocina, ¿a quién se le antoja cocinar extra? Si ya te dedicas a eso, es muy conflictuante. Y muchas personas no lo entienden, pero por lo menos en mi caso personal, cuando alguien me pregunta que por qué no me cocino tan a menudo, es justamente por eso. O sea, yo ya me dedico a estar cocinando todo el tiempo. Y lo último que quieres llegar a tu casa es tener que cocinar para ti mismo. Y al contrario, pues sales a conocer nuevos lugares donde poder comer, donde poder cenar. Y pues sí, o sea, uno también quiere que lo consientan. Y olvides decir repostero. Porque si eres repostero, te sentirás o te van a hacer sentir con el compromiso de que cada evento, fiesta, cumpleaños, aniversario, X cosa, tú te sientas con ese compromiso de tener que ser tú el que lleva el postre, el pastel o whatever. Otro punto que es un tanto, es el hecho de que es muy bonito cocinar, muy relajante y todo, pero al momento de lavar, eso sí, es un rollo. Y si no te cuidas las manos, van a quedar hechas un desastre. Pues sí, la verdad es que nos toca lavar muchísimo. En mi caso, cuando yo estudié, pues nos consentían demasiado y teníamos que nos lavar a todo. Pero cuando me tocó llegar a trabajar en la cocina de verdad, fue completamente diferente. A pesar de que si hay personal que se encarga pues de la limpieza y de estar como recogiendo todo y lavando, pues cosas que tú ensucias y que necesitas en ese momento, pues te tocará lavarlo y pues sí, es un rollo. También tendrás de ley una cortada, quemadura o algún accidente que te pasará con alguna anécdota graciosa que seguramente podrás contar. Pero pues sí, de ley, todos tenemos alguna cortada, quemadura que a veces ni siquiera te las provocas tú. Hay un punto crucial que casi nadie toca, pero es que muy seguramente vas a subir de peso. Ya sea por todo lo que tienes que probar, por todo lo que tienes que cocinar y por todas las veces que vas a tener que repetir recetas. Y durante toda la carrera y cuando estás trabajando, pues obviamente son subidas y bajadas de peso que muchas veces no puedes controlar. Porque también al principio costará un poquito de trabajo encontrar un balance entre pues los estudios, el trabajar, el hecho de poderte dar un tiempo para ir al gimnasio. Porque pues esta carrera, como todas, tiene también su parte teórica y es una parte teórica que muchas veces las personas no le dan ese valor que realmente tiene. Porque pues en cocina vemos química, física, vemos un poco de arquitectura, vemos colorimetría, vemos muchísimas, pero muchísimas cosas. Son muchas matemáticas y la verdad es que al principio cuando piensas en cocina no te imaginas que tienen como toda esta parte detrás. Pero pues es importante que sepas que la cocina es mera química. De hecho en las escuelas de gastronomía, el área donde están las cocinas, jamás las llaman las cocinas, ¿saben? Se llaman laboratorios porque justamente hacemos fórmulas. Y esto es lo bueno, lo malo y lo meh de estudiar gastronomía. Si tienes alguna duda sobre el tema, no olvides que está en la cajita de comentarios para que puedas dejar ahí todos los comentarios que gustes. Tengo un Instagram donde puedes también mandarme tus preguntas y trataré de responder las más posibles. Y ya sé que mucha gente me va a preguntar sobre escuelas y todo eso, porque la verdad es que no quise mencionarlo tanto en el contenido del video. Porque hay muchísimas escuelas con diferentes ofertas y mucho depende de qué es lo que busques tú. Y en qué es lo que te quieras enfocar para tener como la mejor elección. Lo que sí te recomiendo es que busques varias opciones, veas su plan de estudios y en base a ese, pues tomes la mejor decisión de acuerdo a lo que tú esperas obtener de la carrera. Y también recuerda que está en mi página de Facebook, donde vas a poder encontrar algunas de mis recetas para que las puedas hacer en casa y consentir a la gente que más quieras. Tengo también un grupo de cocina que se llama Secretos de un Repostero, donde día con día se comparten varias recetas, así que también te puedes unir a él. Aparece así, repostería para todos, secretos de un repostero. Y también estoy en Twitter. Si te gustó el video, no olvides darle like y compartirlo. Y también te puedes suscribir activando obviamente la campanita de notificaciones para que cada vez que suba un nuevo video te llegue la notificación enseguida. Mi nombre es Alex Vela y nos vemos en un siguiente video. Bye, bye. O que alguien me acabe de ocupar, pero tú no. O que alguien me acabe de ocupar, porque tú lo necesitas en ese momento, pues obviamente esta carrera también lleva mucha tarea.